Mi nombre es Claudia Villacorta, yo me dedico a la informática en este país. Agradezco mucho que me hayan invitado a hacer un comentario sobre una obra magnífica de Diego de Velázquez. Esta es el óleo del triunfo de Baco, conocido también popularmente como lo borracho. Y bueno, es una obra que a mí me parece muy interesante, porque bueno, aparte de ser una obra que marca una transición en el estilo de Velázquez, porque es un bodegón que es su época sevillana y también es parte de su influencia italiana, a mí me llama muchísimo la atención porque ese dios Baco, que representa para la mitología griega sobre todo, el gozo, la libertad, para Velázquez es más bien, y él lo representa como una parodia. Entonces es una parodia donde en el cuadro se contraponen dos mundos, un mundo luminoso con un dios joven, limpio, y a la par comparte la escena con unos borrachos, que son viejos, viciosos, oscuros. Entonces ese mundo contrapuesto, que a mí me parece que lo que está haciendo Velázquez es, aparte para ayudar, decir, mira, esta es tu realidad, y te la pongo enfrente, y te miro de frente con unos borrachos, y te digo, mira, no, no, no sea, no idealices esa realidad del gozo, porque no es gozo, no es libertad, es esclavitud, el gozo es temporal, y al final, pues la realidad es profana, es diferente, es así, a veces impía. Todo eso es lo que más me interesa del cuadro, el que Velázquez no rescate lo dionisíaco, sino más bien que sea, que nos imponga una realidad dura. Entonces, por eso me gusta, me gusta también, y agradezco al Centro Cultural de España que lo tengamos, una representación de esta obra en una de las plazas más importantes, que es la Plaza de Grado Barrios, y bueno, que nos acerque a una, a lo cotidiano, al arte, pues, que lo podamos palpar y tocar en las calles de San Salvador.